Premio Contribución a la Excelencia de la Educación Superior en México Dr. José Narro Robles obtuvo el título de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde ha sido profesor desde 1974. Tiene estudios de posgrado en Medicina Comunitaria en la Universidad de Birmingham en Inglaterra. En la Administración Pública Federal, ocupó diversos cargos entre los que destacan el de Director General de Salud Pública y de Servicios Médicos en el Distrito Federal, Secretario General del IMSS, Subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación y Subsecretario de Servicios de Salud en la Secretaría de Salud. Es autor y coautor de más de 220 artículos científicos y de divulgación publicados en revistas mexicanas y extranjeras. En la UNAM ha sido Director General de Extensión Académica, Director General de Planeación y Secretario General. Además de haber fungido en dos periodos como Director de la Facultad de Medicina. En noviembre de 2007, fue designado por la Junta de Gobierno Rector de la UNAM para el periodo 2007-2011 y reelecto para un segundo periodo que concluye en el 2015. Como rector, se ha destacado por su vigoroso liderazgo en el medio educativo y por sus gestiones para avanzar en el posicionamiento académico de la UNAM, tanto en el escenario nacional como en el internacional. Por sus valiosas acciones como Rector de la Máxima Casa de Estudios, orientadas al mejoramiento de la educación en nuestro país, particularmente en el nivel superior, Foro Jurídico le otorga el premio Contribución a la Excelencia de la Educación Superior en México.